Oye mi cantar Se sentirá Pues traigo de mi patria Sabor tropical Y huelo a mar Arena y sol Pues vengo del Caribe Sonate el calor El ritmo está Sonando ya La conga y el conjo Comienzan a tocar Van al compás De esta ciudad Que ya comienza a Oír, oír y compartir Represento A los que llevan La música por dentro Que sea Salsa, rumba, mambo O flamenco Lo que importa es el sabor Y el movimiento Represento Represento Una rata de colores Diferentes Que se funde Para hacerse Transparente Y yo soy el mismo ejemplo De mi gente Mi sangre ya Caliente está Corriendo por mis penas Nunca parará Y el corazón Al diente está Vibrando de emoción Listo para amar Represento Represento A los que llevan La música Por dentro Sea Salsa, rumba, mambo O flamenco Lo que importa es el sabor Y el movimiento Represento Una raza de colores Una raza de colores Diferentes Que se funde Para hacerse Transparente Y yo soy el mismo ejemplo De mi gente Represento Sentimientos Los que en este momento Añoran su patria Por estar ni lejos A los miles de hermanos Que están a mi lado Buscando un abrazo Represento Sentimientos Represento 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 Sentimientos 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 ¡Gracias! 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 Los que en ese momento añoran su patria por estar muy lejos A los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo ¡Gracias! 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 Soy latina con un sabor tropical Y a mi gente representó Entre el 75 y el 90